El Contralor lo que se está haciendo es justamente solicitando aquellas donde se ve, no es cierto, que a lo mejor no existe la enfermedad porque no se cuenta con los estudios necesarios donde te dice realmente que la enfermedad está, la problemática está. Y se están pidiendo de nuevo, desde el año pasado, se piden de nuevo la actualización de esos estudios. Entonces, muchos de los que vienen a consultar se van un poco decepcionados y enojados también porque, es decir, a raíz de todas esas pensiones, hay personas que tienen pensiones por no vidente y andan conduciendo un vehículo o una moto, ¿no es cierto? Es decir, hasta eso tenemos muchos de ellos. Muchas personas que vos le preguntás por qué tienen la pensión y no saben qué enfermedad tienen. Es decir, esas son las pensiones truchas de las cuales se habla. Y bueno, la única forma de detectar es solicitando nuevamente los estudios. Si realmente tienen la enfermedad, tienen los estudios que comprueben, ¿no es cierto?, de que tiene esa problemática para laboral y continuarán cobrando. Y el que no, pienso que, bueno, determinará pensiones lo que va a realizarnos. ¿Se le ha generado algún tipo de inconveniente respecto del corte de pensiones a personas que, bueno, realmente sí tenían el merecimiento y otras que no lo tenían, no, digamos? Imaginate que esto es cifras siderales lo que hay de pensiones y puede haber un error, pero automáticamente se lo soluciona, ¿no es cierto? Si vienen a hacer el reclamo y realmente es un error, inmediatamente se lo soluciona. Ahora, lo que tenemos que saber qué son, las pensiones no contributivas son para aquellas personas vulnerables que no tienen un sueldo en blanco, ¿no es cierto?, y que a raíz de alguna enfermedad, alguna problemática en la salud, no pueden realizar un trabajo. Entonces, por eso se le da la pensión, la pensión no contributiva. Nosotros hemos tenido consulta en el día de hoy, esta mañana, de mamás que han venido solicitando una pensión porque el nene tiene una fractura en el codo, por ejemplo. Que cuando sabemos que después que se le saque el yeso, todo, el chico puede seguir normalmente. Es decir, estamos un poco equivocados de cómo se solicita y a quién le corresponde una pensión no contributiva.